Expresa CIDH su preocupación por la desaparición de tres periodistas en Colombia. Denuncia a Defensoría de Perú deficiente infraestructura vial en Huancayo. Convoca a Defensoría de Costa Rica a la segunda edición de su concurso de fotografía. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamuda y lo doy la bienvenida a este espacio informativo. El Centro de Investigación y Docencia en Chihuahua invita a las y los docentes a la conferencia El Pensamiento Crítico de Freire y Gandhi, Paz y Educación, este viernes 27 de mayo. La conferencia será dirigida por la doctora Riva Yossi de la Universidad de Toronto, Canadá, quien también es presidenta del Consejo Asesor de la Fundación Canadiense Mahatma Gandhi. En un comunicado, los organizadores aseguran que el objetivo del evento es que las personas que se dedican a la docencia promuevan una cultura de paz y de convivencia dentro de las aulas y en la sociedad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 20-2016, dirigida a la Secretaría de Marina por sus siglas CEMAR, por el caso de dos personas a las que les fueron violados sus derechos. Una vez concluida su investigación, la Comisión Nacional encontró elementos suficientes que acreditaron violaciones a los derechos humanos de los dos agraviados, quienes fueron víctimas de detención arbitraria, retención ilegal, allanamiento de su domicilio y sujetos a actos de tortura en su integridad física y psicológica, atribuibles a elementos de la CEMAR. Por ello, la CNDH pide se repara el daño a los dos agraviados derivado de la responsabilidad del Estado en términos de la Ley General de Víctimas y se les proporciona atención médica y psicológica. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación de tres periodistas reportados como desaparecidos en la localidad de Filogringo, Colombia, ubicada a 700 kilómetros al norte de Bogotá y a 50 kilómetros de la frontera con Venezuela. La Relatoría Especial en su comunicado hizo un llamado a las autoridades colombianas a poner en práctica todos los instrumentos disponibles para actuar de manera pronta y oportuna, encontrarlos y adoptar las medidas de protección correspondientes. La Defensoría del Pueblo de Perú denunció falta de mantenimiento de pistas y veredas, inadecuada señalización, así como carencia de semáforos y ausencia de rampas para personas con discapacidad. Lo anterior luego de realizar una supervisión de los 32 puntos críticos en los que se concentra el mayor número de accidentes de tránsito en la ciudad de Huancayo. La jefa del Área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Yanina Avendaño, detalló que en los últimos 20 años se han producido un aproximado de 46 mil accidentes de tránsito en esta región, dejando como saldo más de 35 mil víctimas, de las cuales 4 mil 195 fallecieron. Además, hizo un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a implementar las acciones destinadas a la mejora de la seguridad vial y a la Contraloría General de la República a vigilar y monitorear que los gobiernos locales de Huancayo cumplan con transparentar la información sobre el gasto público en infraestructura vial. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica organiza en el marco del Día Mundial por la Paz, el 21 de septiembre, la segunda edición del concurso de fotografía, en coordinación con la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, así como la Escuela de Fotografía de la Universidad Veritas y la Universidad para la Paz. Las organizaciones indicaron que el objetivo es contribuir a la reflexión nacional reconociendo los derechos humanos que tenemos todas las personas, al respeto y las libertades fundamentales que deben ser garantizadas en nuestra sociedad. El tema que convoca este año es el discurso de las cuatro libertades, las cuales son libertad de expresión, libertad de culto o creencias, libertad de vivir sin penuria y libertad de vivir sin miedo. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la siguiente emisión. Hasta pronto. ¡Gracias!